Relatores colombianos sufren tras golazo de Alexander Callens y quedaron impresionados con el partidazo y entrega de la selección peruana. Iniciamos con un contenido más aquí en Gol Viral, arrancamos con toda la información futbolera. La selección peruana empató 1-1 contra Colombia por la fecha 7 de las eliminatorias 2026. El equipo comandado por Jorge Fosati sacó un punto en el Estadio Nacional pero sigue sin sumar victorias en el camino hacia el Mundial de Norteamérica. Sin embargo, uno de los puntos altos fue sin duda Alexander Callens, autor del gol que hizo estallar las gradas. El central de 32 años dejó la vida en cada jugada y hasta terminó ensangrentado tras un choque con John Duran. Callens, que marcó el gol a los 68, terminó saliendo por Luis Abram luego de una jugada dividida con Duran en la que el zaguero peruano terminó llevándose la peor parte y quedó ensangrentado. La jugada posterior fue el empate de Luis Díaz y tras el partido, el defensa de AEC Atenas dio sus impresiones sobre el compromiso y el punto de inflexión que se marcó en el grupo tras la fecha 7. Teníamos la idea de juego, en lo que recuerde nosotros generamos más peligro que ellos a pesar de que tuvieron más el balón. Creo que cada partido nos volvemos más fuertes, se nota mucho la idea, hemos estado bien los 90 minutos, solo nos ganaron una y fue gol, eso fue lo que más nos duele, pero hay que seguir, estamos por buen camino, comentó Callens en diálogo con Movistar Deportes. En otro momento Alexander Callens habló sobre el gol de Colombia que se dio tras su salida. Los cambios es para mejorar o para ayudar, no creo que haya sido error de nadie. Ellos también hicieron en el descanso 3 o 4 cambios, por algo lo hicieron, porque el otro equipo seguro no se veía bien pero esto es fútbol, tuvieron uno y ya está, agregó. Asimismo fue consultado sobre su lesión, sin embargo comentó que su deseo era seguir en el campo de juego. Yo no quería salir, me fui molesto, pero el doctor decidió y ya está, apuntó. Por otro lado se refirió al próximo compromiso de Perú que será este martes en Quito frente a Ecuador que viene de caer en Brasil. Ahora todos los partidos son muy difíciles, hemos jugado contra Colombia que ha sido finalista de la Copa América y creo que hemos jugado de igual a igual, el equipo está muy bien y ahora a recuperar porque se viene un partido fuerte, todos nos pusimos la mochila de que debemos trabajar y agradecer a la gente, finalizó Callens, lo que se le viene a Perú y Colombia. Luego de enfrentar a Colombia en Lima, Perú viajará a Quito para enfrentar a Ecuador por la fecha 8 de las eliminatorias 2026 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El partido está programado para el martes 10 de septiembre a las 4.00 pm, hora peruana y ecuatoriana. La selección peruana llegará a este encuentro con el saldo favorable de dos victorias seguidas en condición de visita ante la tri en los últimos dos procesos eliminatorios. La última visita de Perú a Ecuador fue el 8 de junio de 2021 por las eliminatorias a Qatar 2022 y fue con victoria para la bicolor. En aquel partido Cristian Cueva y Luis Advíncula fueron los encargados de darle los tres puntos a la selección nacional, mientras que Gonzalo Plata anotó el descuento para que el marcador quede 2-1 final. Por su parte, Colombia después de su visita al Estadio Nacional de Lima volverá a ser local para medirse a Argentina, en el Metropolitano de Barranquilla. El cuadro cafetero que dirige Néstor Lorenzo se medirá ante la Albi Celeste, líder de este proceso eliminatorio con 18 puntos. El partido se llevará a cabo el martes 10 de septiembre a las 3.30 pm, hora colombiana y peruana, a las 5.30 pm en Argentina. Me pareció que era Durán. Sí. O Durán no. O Durán. ¿Fue Durán? Sí. Sí, me pareció que era el rostro de Durán. La bola está detenida, el cobro de esquina, tenemos 68 minutos. El cobro es de Peña, cerquita Peña, uy, una mano pero del peruano queda arriba todavía. Eso es lo que vimos de Viacala, queda para Peña, levanta Peña, cerradito. ¡Oh, la bola dentro del gol! ¡Gol! ¡De Perudo y de Calens! Por la derecha dejaron el balón vivo. De Repin que vino Calens para meterle libre de marca y el balón está en el fondo. Uno para Perú, cero para Colombia. Bueno, lo dicho durante el partido, las únicas amenazas eran las pelotas quietas. No más, no había tejido de ninguna índole, ni en Colombia, ni en el equipo peruano. Y solo los rebotes en los que ha tenido oportunidad del primer tiempo el cuadro Inca, podrían darle la oportunidad de este tanto que celebran en el momento. Y hay que ver la jugada previa, a ver, esta. No, no, no pasa nada. No participaba del peruano, sigue la acción. Sí. Un centro que no fue tan perfecto, pero en el desvío, en el primer sector, aparece con mucha determinación Alexander Callens para poder desviarla y luego de anticiparle a ese defensor colombiano, marcar el 1 a 0. Atención, cómo queda la tabla de posiciones con este marcador. Está ganando Perú, sale del fondo el equipo peruano que estaba de último con dos puntos. ¿Cuál es la ubicación de Colombia a esta altura de la eliminatoria? Colombia permanece en la tercera posición con 12 puntos y la selección peruana sí sale de la última posición. Salta a la novena casilla con cinco puntos. Ahora el colero de la eliminatoria, la selección de Chile también con cinco, pero tiene peor diferencia de colores. Callens, el hombre del gol. Viene Asprilla, viene Durán, doble cambio en el equipo de Colombia. El nuevo hombre del Girona, recién fichado, Yasser Asprilla. Tiene que poner la carne en el asador de Colombia, no le queda alternativa, Rafael. Esto le hace modificar, le hace modificar todo allí en la mitad de la cancha, buscar un poco más de dinámica, de intensidad, de la mitad de la cancha hacia adelante y por supuesto, no sé si se irá a pasar al 4-4-2 o refrescará atacante por atacante. Yo creo que le va a sentar muy bien la presencia de Asprilla porque ese juego en corto que no había podido ilvanar Colombia en la mayor parte del partido lo puede ofrecer un jugador que tiene esa extraordinaria condición. Es parte de su ADN. A ver cómo se modifica en este momento. En el equipo colombiano todavía no se cantan las sustituciones. También es el jugador de la Aston Villa, John Hader Durán, que ya suma en esta temporada en la Liga Premier de Inglaterra dos anotaciones, una con el Ester y otra con el West. Con la presencia de James en campo, que llamará mucho la atención del equipo peruano, la presencia de Asprilla también le da la posibilidad de por otro sector tener mayor participación. Se van Córdoba y John Arias en el equipo de Colombia. La modificación para este remate de partido. Las cartas que se juega el equipo colombiano. Esto todavía no reactiva el partido. Yo, la verdad, estoy esperando una instrucción del VAT, pero la verdad yo no veo nada. La posición de la paduna sería, no, pero la paduna... Ya se lo autorizaron. La paduna estaba en principio en fuera de lugar, pero cuando entra a participar ya era otra jugada porque los defensores de Colombia retrocedieron. Ya había una segunda acción. Ya era una segunda acción. Era una segunda jugada. Este que toca la pelota es la que estaban revisando, la participación de Alex Valera. Que no le impacta completo, que la desvía y ahí es donde desarticula a la defensa colombiana y luego la presencia de Kalen, que es el que termina la anotación. Para mí eso es la jugada de la paduna. Porque reglamentariamente así la pelota le pega en la mano, salvo que el que le pegue en la mano... ¡Gol de Colombia! ¡Saque la bailarga de ese! Que la bola está en el fondo, el doble cabezazo igual a gol. Primero en el sector estuvo Durán, luego en el segundo para venir a meterle a Lucho. La bola está en el fondo, Lucho, para que nos corra un airecito de alegría. Otra vez para el empate, 83 minutos, Lucho. ¡Estás nítido! Uno para Perú, uno para Colombia en Lima. Vieja como el viento. El cobro al primer palo, el rematador y celebrador en el segundo palo. Esta vez Durán es el que peina y después Lucho Díaz el que sorprende la espalda de Sudo. Defensor, para marcar el tanto del empate para el equipo colombiano. Otra vez, por la única vía que parecía venir los goles en el partido, los cobros de tiro de esquina. La pelota quieta, Javier. Se durmió allí. Marco López, el del segundo sector, distraído ante la peinada en el primer palo. Muy buena jugada elaborada para que Luis Díaz le anticipe a un defensor dormido. Una marcación en zona, pierden la marca, no hay el hombre a hombre. Muy buena acción y la anotación para el 1-1 de parte de la selección colombiana. El décimo quinto gol del Lucho Díaz en la selección de Colombia y empata con Aristizábala y también con Teo Gutiérrez como séptimo máximo goleador histórico de la selección colombiana. Bola que va quedando otra vez por la derecha. Se puso bueno esto en el final, recta final, a siete del final. Y bueno amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por seguirnos, esperamos sus comentarios sobre la noticia del día. Nos vemos muy pronto.